El Ayuntamiento de Otompo Pelloblanco cumple con un 70% de la norma ambiental y en este año podría tenerse una solución al conflicto jurídico y avanzar hacia una solución total al problema del tiradero a cielo abierto en la capital, adelantó el director de Servicios Públicos Municipales, Luis Mario Ramírez Campos. Se deriva un saneamiento total y que el basurero ya no se encuentra en ese lugar, pero pues estamos hablando de algo ya bastante costoso y una obra bastante complicada. Por el tema del saneamiento, pues estamos incluso saneando los terrenos que muchos años estuvieron, ahora sí que peleando los ejidatarios, porque lamentablemente la basura ya le llegó a los terrenos, entonces nuestra labor ha sido sanear esos terrenos y vamos en ese punto. Se requiere entre 120 y 130 millones de pesos para adquirir un nuevo predio y acondicionarlo para hacer un nuevo sitio de disposición de residuos con tecnologías para el tratamiento de los desechos. Para lo que resta del año está en la expectativa que pueda resolver ese litigio con la empresa Intraciso. Con la información de Eugenio Pacheco, voz y realización de Andrea Enríquez, Luces del Siglo.